bienvenidos a yo fútbol el canal de la información del fútbol ecuatoria bienvenidos a las noticias del fútbol ecuatoriano si eres nuevo visitar este canal te recomiendo suscribirte y si tú no te suscribes tu equipo descenderá a la serie b el año 2024 te recomiendo dejar tulay así tu equipo será campeón de la liga pro 2024 llega por una temporada yo tengo entendido que es el cuniburo que ese es el equipo que barcelona le va a comprar la categoría para mí germán con el siguiente año para el mes de octubre todo estaría yo y no sé no se cuenta cristian porque está en competencia ese equipo en la b este rastro creo yo o sea que en octubre recién el equipo que sea de la b va a ser barcelona 2 claro es que es el poco delicado que se haga ahora es que es que hay un poco delicado que se ha adaptado bien durante la competencia de la b o no hay un pequeño detalle en la b no hay descenso cada sí gente el nuevo entrenador y gol oca es nuevo entrenador del deportivo cuenca entrenador español de 42 años es nuevo entrenador del deportivo cuenca fue asistente en mlm entrenado independiente junio y a universidad católica es nuevo entrenador del deportivo cuenca entrenador español es nuevo entrenador de deportivo cuenca y gol oca es nuevo entrenador del deportivo cuenca y a la salida de luis garcía del cuenca de hace ya algunas semanas hay nuevo entrenador en deportivo cuenca según información que hemos podido recabar y gol oca pulido el ex técnico de la católica es el nuevo entrenador de deportivo cuenca que estará arribando en próximas horas al país él estaba en españa en su españa natal y va a asumir el cargo de deportivo cuenca entiendo yo desde el día miércoles así que en el cuenca se pusieron pilas es el único equipo del año que no gana después del triunfo de orense del fin de semana además de estar ya oficialmente en zona de descenso así que y goruca es nuevo entrenador del cuenca luna ariel holand director técnico argentino que ha dirigido a defensa y justicia independiente de argentina a barcelona ariel holand llega por una temporada a barcelona en principio a mí me marcan que sería por un año y un año es decir hasta mediados del próximo año sí correcto es raro porque la temporada ya termina en diciembre no pero bueno en principio a ver insisto es todo muy reciente eran parte los detalles que estaban definiendo y por eso esto sí digo que el acuerdo ya está repregunté algunas cosas y me dijeron esperar a la tarde sí pero pero el acuerdo ya está en principio a mí me marcan que el contrato va a ser por o al menos lo que estaba hablando será un contrato por un año creo que tenemos que tener más alternativas pero nosotros no vamos jugar al pelotazo porque no es el estilo de nuestro juego sino pulir y mejorar y perfeccionar en la en la línea de juego que nosotros tenemos entonces yo creo que ahí está la gran tarea para el hogar este en insisto ser más eficaces de tres cuartos de cancha para el regreso de franking guerra estaría muy cerca de volver al barcelona gente sí franking guerra volverá a las canchas y estaría muy cerca de volver a jugar en barcelona dos jugadores que no estarán más en barcelona matías suárez y paco rodríguez suena como posibles salidas de barcelona gente sí tras la llegada de ariel holland habría cambios llega ariel holland y quiere un delantero de la liga pro gente sí ariel holland quiere un delantero y un defensa gente sí ariel holland quiere a un delantero que esté en buen momento en la liga pro y está en la mira jason medina delantero delantero de la ucas estaría en los planes de ariel holland como nuevo de ti de barcelona gente sí se prende las alarmas ariel holland quiere a jason medina delantero de la ucas elantero de la ucas